¿Está bien? Buenas tardes, buenas tardes. Ya, hagamos un... Quiero la venganza de Rabón, Rabón. Quiero un cabello rojo, quiero revolución. Quiero que la pampa se levante del dolor. Niño, madre obrero, yo soy tú y tú y mi canción. Maldito Silva Renal, del juramento traicionero. Que fue la Iquique, Santa María, sangre y dolor. Salitre, muerte y dolor. Maldito Silva Renal, del juramento traicionero. Que fue la Iquique, Santa María, sangre y calor. El salitre se hizo dolor. ¡Es un megamix! Y así me fui perdiendo, diluyendo entre la gente. De aquel paseo peatonal sin rumbo para el futuro Fueron mis días tristes y sin ninguno en los bolsillos Los que marcaron mi tan tanque de medio camino Cuando no había nadie fue llenando a mi la ausencia Dormí en la calle y pago me lloré en supermercado Después encontré una peda en la cana haciendo placer Y en la ironía de enseñar el tren ni que era un pollo más De esos que nunca saben nada Y no cansan la realidad ¡Gracias!